You walk out that door, please don't go, 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 please don't go. Yo soy una persona entre todos tímida, que velo, ¿no? Claro, pero en ese momento, claro, tenías como mucha timidez, estabas muy retraída, estabas como que sos más. Es que pasa también que somos un grupo de 14, ahí éramos 13, la 13 de 13, y entonces cuando por ahí también me estaba más así, porque también, porque somos muchas chicas y también nos llevamos a un grupo grande y por ahí capaz me tomé mi distancia. Y por una distancia que aparte es como que se te vino todo de golpe, no sé si lo imaginaste que vos salías a la calle y te miraban por Linda, ¿no? Ahora salías a la calle y dicen las suejas, imagino la gente que no tocar, sacarse fotos. Sí, 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 me conocen, la verdad, gente los quiere un montón, porque gracias por la buena onda que me dan, yo no lo puedo creer, porque es algo maravilloso que me está pasando. Entonces, con la gente también, porque yo de verdad me divierto muchísimo con la gente, y si ellos se divierten conmigo, genial. Como cuando me tocó bailar, yo ya sabía que no soy bailarina. Pero yo y Maxi nos matamos ensayando en los ensayos Hernán era, no, subeca de vuelta, de vuelta, de vuelta No te vas de acá Y yo quería también repetirlo, repetirlo Y al final, bueno, terminé bailando casi 6 galas, 15 galas Yo pensé que dos, te lo juro, bailo uno, me pone una nota Para no ser bailarina y después se va Así que imagínate, yo cuando llegué al quinto gala le digo Wow Ya querías ganar No, no, no Ahí, no, te digo de verdad, yo me fui con tanta felicidad Y yo lo acepté y respeté mucho de los bailarines Obviamente quería hacer mi mejor trabajo polisolario Por el sueño que ella y nosotros teníamos A cumplirlo y haciendo mi mejor O sea, pero tú era Sarmiento que es de Rosario Claro, de Rosario, sí, totalmente Un beso gigante, hice mi mejor, chicos Pero también hay que bailar muy bien Yo hice mi mejor y más que eso no pude Un día te enojaste feo No me enojé feo, tampoco, no tan feo Trasté de responder a Forz lo mejor que podía Le están poniendo demasiadas Una coreografía que es increíble La que es increíble, que la están manejando muy bien Pero ella no tiene el talento para bailar, eso es obvio O sea, no tiene el talento, está desprolija Igual me gustaría que me digan que tengo que cambiar Por si mañana vamos a la sentencia No, la chica, tú deberías cambiar Bueno, pero como estás, soy sincero, ¿qué que te digas? Yo soy modelo y jugadora de fútbol, no soy bailarina Yo estoy haciendo lo mejor que pueda Y te entiendo, y te entiendo Y me cuesta un montón Entonces no me vengas a decir porque no soy bailarina Pero yo la sé que no soy Pero estoy haciendo lo mejor que pueda Y si no te gusta, te tomo tu opinión Y tu consejo, lo llevo en el salle Y la próxima lo voy a hacer mejor Es como yo ya le dije, no es una obligación de gustarme Yo soy lo que soy Me divierto mucho con la gente Y después si le gusta o no Es una opinión de cada uno Y la verdad, no es que tampoco me enoje Pero ahí no me dicen la calladita No, claro Ahí en los siete meses Dijiste, pará Si me quieren que hable, ahora hablo Se me fue dando así en la vida Con mucho esfuerzo De estar lejos de mi familia y todo eso Pero yo elegí estar acá haciendo esto Y estoy más que feliz Y ahora con esta obra Que es mi debut de teatro Que nada es imposible Justo me reconozco mucho en esto Porque hago un personaje también Que yo me encuentro mucho con Y entonces está buenísimo Porque me divierte mucho con las chicas Estamos conociéndonos Haciendo un equipo maravilloso Estamos bailando, actuando Todos juntos Y es una oportunidad Que también me da esta proyección De avanzar mi carrera Y no puedo estar más feliz Y mi mamá no sabe Se estaba tan merrillosa Eso te iba a preguntar ¿Qué dice tu familia de Suecia? Marcelo Tenele ya está famosa en Suecia, chicos O sea, eso olvidaste ¿De YouTube en Suecia? Sí, mi abuela Murmur Lo sigo como loca Murmur, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí Abuelan Abuelan La nena No tiene miedo Yo tampoco me estamos entendiendo ¿Qué tal es la nieta en Abuelan? Ay, ok Ok, está bien Está bien Murmur, es yo, ¡hej! ¡Hej! ¡Hej, elskling! ¡Hej! 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 ¿De que no suena? ¡Ya! ¿Te mordes? ¿Te mordes? ¡Qué diga que está diciendo! Murmur, ¿me mata el murmur? ¿Qué es murmur? ¡Ah, murmur, murmur! ¡Ay, murmur, mula! Le sigo como lo que... Me pone en Facebook Porque obviamente tiene Facebook Y me pone en Facebook ¡Ay, estoy sin inglés! Sí, let's dance dice ahí Como en Estados Unidos Y dice, estoy mirando let's dance ¿Viste? Entra en la computadora y lo mira Es una genia ¿Vienen ellos a verde? ¿Vienen en el estreno? Estuvieron No, ahora no vienen Porque no pueden Por tema de trabajo, etc. Pero sí, ahora Mi papá viene en marzo, puede ser ¿Y vos volvés? Y sí, ojalá Después... ¿Alún día? ¿Cuando tenga un espacio? No, pero sí, voy a volver ahora Después cuando se calma todo un poco Después cuando se termina la obra Espero poder ir a visitar mi familia Y también hacer par de trámites Que tengo que hacer allá Así que, pero falta todavía ahora Toda la concentración en esto Y feliz de la vida Bueno, gracias No, vos por favor Es la mujer, ya lo dije Me canso de decirlo Es la mujer Es una buena mina Como nos gusta decir a nosotros Es sencilla Es simple Es ella Gracias Por eso lo que tenemos La gente Ay, mi papá es emocional Ustedes saben que lo quiero A ella también Sabe que lo quiero La mejor onda Sí, yo también te quiero muchísimo Todos los días En YoMás Nos cruzamos Así que un beso Para todos Pasaba Alexandra Larson Revelación del 2012 Y por supuesto En una entrevista exclusiva para Look La compartimos con todos ustedes Y por supuesto